Sí, se han detenido a dos personas como presuntas autoras de un delito de estafa por el procedimiento conocido como el timo de la estampita. A estas dos personas, estas dos víctimas, ha sido una mujer de 77 años y otra de 65 y las han estafado con una cantidad de 3.400 euros y 1.600 euros respectivamente. La investigación se inicia a tener conocimiento de que una de las personas, concretamente la de 77 años, había sido víctima de una estafa por el procedimiento de la estampita. Esto consiste en que dos personas, una de ellas se acerca a la víctima, haciéndose el disminuido y le enseña una gran cantidad de dinero, concretamente fajos de billetes de 50 euros, y una vez que capta la atención de la víctima, aparece el que se denomina como gancho, que es el que ya envuelve tanto a la víctima como a la persona que está a su alrededor, para así poder llevarla, entre comillas, al engaño y poder sacarle el dinero. Las características que da son similares a las que se produce días después a otra persona, en este caso de 65 años, como verás, cogen personas de un perfil que les pueda ser a ellos fácil, gente de ya cierta edad, y a esta persona consiguen estafarle 1.600 euros, porque en ese momento no tenía más. Ambas personas aportan las mismas características de esta persona y el mismo modus operandi, con lo cual los investigadores de Puerto Llano hacen gestiones, logran identificar plenamente a las dos personas y proceden a su detención. Gracias. Gracias.